¡Ahora me cancha, hijita! ¡Ahora me cancha! ¡Ahora me cancha! ¡Ahora me cancha! ¡Ahora me cancha! Vale ya, vale ya. ¿Qué pasa, Pichón? Perdóname, perdóname, pero mejor no te metas el vida, ¿eh? A ver, si es asunto con mi hermano o es asunto conmigo. Tengo las mejores intenciones con tu hija. ¡Pero no te creo, Pe! ¡No te creo! ¡Ah, se trata de eso! Vamos a ver, Pichón, que Sofía es una mujer hecha y derecha, ¿eh? Que no te enteras. A ver, Sofía es mi hija y yo decido si está derecha o está chueca. ¿Qué tienes? Ay, por favor, Pichón, no me hagas reír. A ver, según tú, ¿qué le hizo mi hermano a Sofía? ¡La emborrachó, Pe! ¡La emborrachó! ¡Le metió un trago y después este... Ay, Pichón, jamás haría algo así, ¿no? No, a ver, Chicho podrá ser un arrimado, un tonto, un gilipollas, pero de ahí a abusar de Sofía jamás. No, dijo que se va a una fiesta con ella y la trae borracha y ahora dice que son enamorados encima. ¡Es que somos enamorados! ¡No, que son enamorados, Pe, Sofía! ¡No te pases, compadre! ¡No abusen! Ya estás viejo para pelearte conmigo, Pichón. Pichón, por favor, las cosas no se arreglen a golpes. Tú tienes que respetar. Si ella quiere ser enamorada de Chicho... Sí quiero, sí quiero. ¿Cómo que sí quieres? Sí, sí quiero. Pues tienes que respetar su decisión. Además, le gustan las mujeres mayores. Estaba con Malena, también le metí a... Estaba, estaba el tiempo pasado, que se dio cuenta que ella está muy mayor. Es que no me sorprende que actúes como un cabrón, Nicolás. No, pues, Sofía... Te pasas, papá, te pasas. La desgraciada de Elvira acaba de decir que tú eres muy mayor para Chicho. ¡Ah! ¡Imagínate! Te ha dicho vieja, un poco por otra. ¡Mamá! ¡Qué parte de no me interesa lo que hablen esos dos! ¿No entendiste? ¡Pero te ha dicho vieja! ¡No entiendes! ¡Bueno, basta! Tengo la cabeza en un solo problema ahora. ¿Cuál, hijita? ¿Cuál? La señora Amanda te llamó. Te dejó un recado. ¿Qué recado? Prefiero no repetirlo. Pero realmente... ¡Te odia! Permiso. ¡Uy! ¿Pero qué tanto problema con eso horrorosa? Llévale otro perro y asunto arreglado. ¡Claro! A ver, Pichón, si es la decisión de Sofía, no hay nada que puedas hacer. Solo darnos tu bendición. ¡Ya, ya, cállate! ¡No me vas a escuchar esa vaina! ¡Cálmate, bebé! Vamos a ver, guapo, cálmate. ¡Cálmate! Tranquilo, eso. Y ahora, anda y habla con ella. ¿Ah? Chao, Beto Modelo. Lo coqueto. Te voy a extrañar. Beto, ¿qué haces? Nada, voy a salir. Voy a hablar con mi chiquita. Creo que me he comportado un poco raro. Estúpido, en realidad. Con todo este tema de modelaje y se me subieron los humos. Me la creí, pues, sí. ¡Ay, foo! ¡Ay, foo! Sí, ya no más, ahí foo. Y cada vez que me ves así, todo idiota, me lo vas a decir, ¿ah? Por favor, prometelo. Te lo prometo. A ver, ven, dame un abrazo. ¿Quién se murió? Beto, el modelo coqueto. ¡Por fin! Oye, ¿pueden creerlo? ¿Sofía? Con Chicho. Yo sí puedo creerlo. Yo también. ¿Cuál es el problema? A mí no me gusta nada eso. Uy, si te escuchara alguien pensará que estás un poquito celoso, hermano. Yo creo que sí estás celoso. Sí, estás celoso. Mírala, mírala, mírala. Estás celoso. Yo no estoy celoso. Por supuesto que no estoy celoso. ¿Qué pasa? Ay, foo. Solo estoy preocupado por ella, simplemente. Pero celoso no estoy. Y por lo de ustedes que esta información salga de esta habitación, ¿ah? Ya, cálmate. Ya, tranquilo. Te comportas como un cavernícola. Si no te gusta algo, grito, Pateo. ¿No te das cuenta que nos haces pasar vergüenza? Eres nuestro papá y te portas como un loco. Perdóneme, hijitas. Tienen toda la razón. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí. Les estoy pidiendo disculpas de todo corazón. Está bien, papito. Te perdonamos. Hablen por ustedes. Perdón. Hola, Serrita. ¿Puedes llamar a Estela? Estela, te busca. Solo he venido a decirte que murió Beto el coqueto modelo. No esperarás que me ponga a llorar, ¿no? No, chiquita. Te comportaste como un completo tarado. Ya, tampoco me insultes. Ya nomás, IFO y esas cosas raras. ¿Prometido? Prometido, mi amor. Ven para acá. Ajá, bichillo. Uy, qué rico tufo. Ay, qué tonto eres. Ya, no te prometas, mi amor. ¿Sabes qué? Nunca más vas a ir a ninguna fiesta sola. Nomás te digo. Perdón, perdón, perdón. Tú no eres mi dueño, ¿ya? ¿Qué? Te veo, pues, bailando con Tato de Gordillo y me dan ganas de reventarlo. No, no, por favor, no me hables de ese goroso. Sí. Y encima Sara también bailando con un... ¿Qué? ...tropajo. ¿Qué tiene ella? Su nuevo galán, pues. Ay, sí, ¿no? ¿Quién lo diría? Pero se me hace un poco conocido. Oye, ¿verdad? No, a mí también. Hace tiempo que no voy a ser tan feliz. Yo soy así, es mi forma de ser. ¿Qué te puedo decir? Amor. Soy bueno, soy malo a veces. Y no puedo ser... ¿Qué me está pasando? Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras... Él es Chifle, el hermano de Camote. Son como dos gotas de agua. ¿Y qué quieres? Chifle está buscando un hogar donde quedarse, doña Amanda. Cierto que es igual a su difunto hermano. Malena, no sé si tu arrepentimiento es sincero o si tu carita de congoja encierra alguna verdad. Pero déjame decirte que nunca, ¿me oyes? Nunca te voy a perdonar. El odio que te tengo durará mientras yo viva o tú vivas. Y si Dios es justo, hará que te atropelle un camión hoy mismo. Pero, doña Amanda... Aquí le dejo Chifle. No lo quiero. Pero... Son tan iguales que hasta me da miedo. Parece una cosa hecha por el demonio. Mi camotito era irreemplazable. A lo mejor se intentó con otro tipo de mascota. Tú no puedes ser enamorada de ese tipo. A ver, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no, mi amor? Tú eres una profesional. Ese tipo es un... Oye, ¿tienes un talento para conseguirte manganzones sin oficio? Igualito a Alex. Alex no sabía lo que quería. Chicho, sí. ¿Y qué es lo que quiere? Quiere ser futbolista profesional. Quiere enseñar de fútbol a niños y adolescentes. Es un noble, papá. Es una buena persona. Enamoraba a Malena. ¡Coqueteaba! ¡Coqueteaba con Malena! No la enamoraba. Mi amor, no quiero que sufras. Te vas a sufrir. Bueno, si tengo que sufrir, sufriré, papá. Por Dios. No, pues no quiero. No quiero ya. Se acabó. ¿Ves? ¿Ves cómo no has cambiado? Tus disculpas son de la boca para afuera. ¿Tú crees que nosotras te pertenecemos, que somos tu propiedad, que te debemos obediencia? Y no es así, papá. No te debemos obediencia. No somos... No me pertenecen ya, pero me debes obediencia porque viven en la casa. Y mientras vivan en esta casa, hay reglas. Ya. ¡Otra vez! ¡Lo mismo! ¡Uy! Un loro. Por favor, recíbalo, doña Amanda. Ya sé que no va a reemplazar a Camote, pero... Nada ni nadie podrá reemplazar a Camote. Pepito le hará compañía. Ya verá que con el tiempo... Pepito. Qué nombre tan ridículo. ¡Arrosa! ¡Arrosa! ¿Me lo dice a mí? Parece que sí. ¡Arrosa! ¡Arrosa! Es bueno escuchar a lados, aunque venga de un loro. Bueno, yo los dejo para que se conozcan. No interrumpo más. Con permiso. No confío en Malena. ¿Qué eres, ah? ¿Una trampa? ¿O no? ¿Debes tener piojo, chi? ¿Debes tener piojo, chi?